La llegada de Gael ha modificado definitivamente nuestros tiempos. En estos dos meses hemos aprendido dos cosas importantes. Uno, la importancia de las rutinas. Podemos comunicarle con esto que a la mañana tomamos un momento para agradecerle a Dios. Al ocultarse el sol, que es tiempo de asearse y dormir. Creíamos que no nos entendía, pero a través de los días nos dimos cuenta que lo disfrutaba. La segunda cosa es la importancia de atender sus necesidades a tiempo. Cambiarlo, alimentarlo, para fortalecer su seguridad y que sepa que es amado y está cuidado. Bebé a bordo Hola amigos, es un gusto saludarles aquí en su programa Bebé a Bordo. Sean todos muy bienvenidos. Annalise, gracias por estar aquí conmigo acompañándome. ¿Cómo estás? Bien, bien y contenta y muy emocionada de tocar este tema. También con los papás primerizos, que es un tema como que crucial. Que es el establecer la rutina y el horario de un bebé. Así es, y para comenzar con este tema, bueno, vamos a invitar a Caro y a Toño, que vienen aquí como nuestros invitados especiales, junto con Gael. Bienvenido, pequeños. Hola, gracias, gracias. Adelante, cuéntame la ciencia, aquí te agarro. Muy bien, y para comenzar, quiero preguntarte, Dalís, ¿qué tan importante es establecer los horarios desde pequeños? Es muy importante, es muy importante porque los bebés a veces no diferencian entre la noche y el día. Para ellos todo es lo mismo, lloran todo el día o toda la noche. Entonces es muy importante que los papás vayan estableciendo una rutina, que cuando es de día, les hagan actividades de acuerdo a la edad. Una estimulación, un jueguito, un masaje para poder activarlos y hablarles. Permiso, voy a caminar acá atrás, ¿eh? Puedes usar la mecedora también. Gracias. Y cuando ya se acerca la noche, pues es establecer una rutina de, le doy de comer, lo baño, le doy un masaje relajante y entonces sí a dormir. Y hablarle mucho al bebé, decirle, hijito, es de día, mira qué bonito el sol, mira. Y cuando llega la noche es, vamos a dormir, es de noche, es tiempo de descansar. Desde el vientre, los bebés desarrollan el oído desde que están en el vientre. Entonces la mamá ya cuando empieza a tener una rutina es hablarle al bebé. En los últimos meses del embarazo es muy efectivo. Es decir, el bebé se empieza a mover mucho y decirle, es de noche, hijito, hijita, vamos a dormir, mamá va a descansar. ¿A ustedes cómo fue ese procedimiento de adaptación con el horario? Definitivamente nosotros sí nos ha funcionado el poder establecer una rutina, empieza a oscurecer, el bebé entiende, le hablas y le dices, ya va a oscurecer. La rutina de nosotros es bañarlo, darle de comer, estamos muy atentos, tiene un horario ya muy establecido para, de la comida, justamente antes de que, de que, él vaya a comer, lo bañamos. Lo bañamos, ajá. Salimos inmediatamente, come y ahora sí a dormir. Y él lo entiende perfectamente y no hemos tenido gracia de ese problema. ¿Y cuánto les tomó, cuánto tiempo les tomó hacer este horario con Gael? Al principio yo le diría a las mamás que no se desanimen porque desde el embarazo te dicen la rutina, la rutina, pero al principio para el bebé todo es nuevo, ¿no? No lo toma como una rutina. Pero más o menos al mes empezó a dormir mejor, digamos, a la noche. Es como un mes más o menos que les tomó a ustedes. Nosotros, pero igual, sí, 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 no hay que desanimarse. Yo las primeras veces una mamá me dice, no, el mío duerme de las 8 de la noche a las 6, desde siempre. Y uno se desanima, pero no, cada bebé tiene su ritmo y va aprendiendo. Sí, cada bebé es diferente, cada familia es diferente, las rutinas son diferentes. Y mencionábamos en otro programa que hay que tener mucha paciencia porque tanto el establecer una rutina como adaptarse a la familia, todo es nuevo, tanto para los papás como para el bebé. Y como ahorita estamos viendo, supongo que es la hora de descansar, de dormir una siesta, si es así, ya comió, lo limpiaron, lo cambiaron y ahora es de dormir. Ya estuvo un ratito despierto, así que ya prácticamente se pone un poco difícil, pero ya, gracias a Dios que yo. Y bien, ya después de habernos contado un poquito sobre este tema del horario bebé, los invito a conocer el siguiente tip y a ustedes no se despeguen de sus pantallas que ya volvemos. El espectáculo con marionetas también es una forma muy interesante de despertar en los niños una curiosidad por el diálogo. Este puede, puedes inventarle tal vez un cuento entre dos marionetas o entre una marioneta interactuando con él. Esto le va a ayudar a desarrollar su, la capacidad que pueda tener de expresarse y más adelante tal vez a expresar los sentimientos que no te puede llegar a contar. Practícalo con él. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Y bien, ya estamos de vuelta y estábamos hablando sobre los horarios establecidos por el bebé. Yo tengo una pregunta, Dalís. ¿Cómo se consigue? Bueno, existen diferentes comportamientos de los bebés. Algunos duermen toda la noche y otros no. ¿Cómo se consigue que duerman toda la noche cuando tienen ese comportamiento no tan dormilón? Depende mucho del carácter del bebé. Ok. Recordemos que los bebés son seres humanos que tienen ya su carácter heredado, porque parte del carácter se hereda de los padres, de los abuelos. Es increíble, de muy chiquitito. Sí, ya uno le puede anotar ciertos rasgos de carácter que dice, ay, viene del abuelo, ay, viene del papá. Depende mucho de eso. También depende mucho de la tranquilidad que los papás muestren. Es muy importante. El hecho de que yo como mamá primeriza o papá primeriza esté muy nervioso, muy aprensivo y, ay, ¿por qué llora? Ay, ¿por qué? Y querer tenerlo todo perfecto porque la vecina me dijo que su bebé duerme toda la noche y ¿por qué el mío no? Sí, preocupa a veces, ¿no? Pero tiene que ver mucho con paciencia. Sí, hay que tener mucha paciencia y no comparar a mi bebé con otros bebés. Ok. Porque mi bebé es único, es diferente a todos los demás y, pues, concentrarse en eso, ¿no? A ustedes, ¿cómo salió Gael? ¿Dormía toda la noche o no? No. No, no, no. Definitivamente nosotros tuvimos que adaptar un poquito, ser conscientes de cuáles eran los horarios específicos de él, cuándo realmente come, cuándo duerme. Poder identificar porque en todo el movimiento de estar al pendiente, a veces te olvidas de darte cuenta de esto. Pero tuvimos que adaptar nuestra rutina, sabíamos que más o menos por ahí de las 8 él ya se despertaba normalmente, así que antes cuando empezaba a salivar veíamos los primeros signos de que tenía hambre, inmediatamente a bañar, para inmediatamente después de salir del baño comer y entonces a dormir. A mí me funcionó ponerle también música de guitarras, así como un muñequedito. Lo probé así por casualidad porque uno tiene que probar, eso nos aconseja, ¿no? Prueben, lo que funciona se lo queda y lo que no, no. Y uno tiene que no frustrarse y probar, probar, eso no funcionó a nosotros. Es ensayo-error a veces. ¿Tiene que ver mucho con la alimentación también? Sí, mucho. Los bebés que toman fórmula suelen dormir toda la noche y en este sentido muchos dicen, ah, bueno, pues me voy por la fórmula, ¿no? Para que mi bebé duerma. Obviamente el bebé necesita despertar cada cierto tiempo, por lo que hablábamos en un programa anterior, de ellos necesitan que los estimulen para respirar, para su temperatura, su frecuencia cardíaca, etc. Entonces los bebés que toman fórmula, pues duermen un poco más durante la noche. Los bebés que son alimentados con leche materna, pues tienden a despertar cada cierto intervalo de tiempo. Ahora, hablando de la leche materna, yo he escuchado que algunas mamás dicen, no, pues yo le doy leche cuando él quiere. ¿Es bueno eso o sí también se requiere también? No, a las tres horas tiene que comer. No, la indicación es a libre demanda. Ah, ok. Y libre demanda es cuando el bebé tenga hambre. No se hacen mañosos, como dicen. No, 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 no. No es una maña, no es un mal hábito. Ah, exactamente. No, ellos tienen hambre. La leche materna es muy fácil de digerir y más rápido de digerir que la leche de fórmula. Entonces, al momento de que se digiere, pues tiene que tener hambre otra vez. Algunos bebés no duermen tanto en tiempo de siesta. Eso influye también en que pueda dormir toda la noche. Esa es una duda que tengo yo también. Porque dicen, no, mejor si no duerme el día porque va a dormir mejor en la noche. Pero no siempre es así. No, no siempre. Depende mucho del bebé. Es mucho ver la rutina, ver el carácter, ver... A veces de un mes a otro cambian. Entonces, es estar atentos a las necesidades del bebé. Ok, pues, bueno, está muy interesante este tema y los invito a conocer el siguiente tip. Y no se vayan. Ya volvemos. Lo tomas en tus manos, con el pecho en la mano derecha, en la mano izquierda, bajo, entre sus piernas. Y lo mueves de esta forma, acunándolo. Puedes abrazar sus bracitos también para que él se sienta más seguro. Lo pones así y entonces eso ayuda también a que se pueda arrollar más. Esta es una forma en que él se puede dormir tranquilamente. La otra forma es abrazarlo y acunarlo. Pero esta es una forma donde ellos también se pueden dormir tranquilamente. Y disfrutan el que uno los mesa porque esta posición les hace recordar que están dentro del vientre materno. Y bien, ya regresamos ya para finalizar con este tema de los horarios del bebé. ¿Cómo se han sentido aquí? Gracias por compartirnos estas experiencias. Gracias. A mí me gustaría solo decir por último que para nosotros nos ha funcionado bastante el poder atender las necesidades. Y a veces te preguntan si es inquieto o no. Simple y sencillamente la recomendación que nosotros podemos hacer desde esta experiencia es, si el niño es bien atendido, ya comió, ya se bañó, ya se cambió, no vas a tener problemas. Nosotros no lo hemos experimentado como algunas otras personas nos comentan. Es muy inquieto, es muy llorón. Si está bien atendido, el bebé está bien. Sí, y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de atenderlo física y emocionalmente. Ese apego que el bebé siente y esa seguridad al estar con sus papás tiene gran repercusión en la conducta del bebé. Y yo creo que a todos los papás primerizos les surgen muchas preguntas. Pero como es nuestra costumbre, quiero compartir con ustedes un versículo. Adelante. Que se encuentra en Santiago 1.5. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, en este caso para la crianza de los bebés, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Muy bien. Muchas gracias a Adelis por este versículo, por compartirlo. Gracias, Caro, Antonio, por compartir experiencias. Gracias, amigos. Nos vemos en un próximo capítulo de Bebé a Bordo.